Hola, ¿qué tal? Vamos entonces a trabajar con mínimos cuadrados vietápicos y mínimos cuadrados trietápicos o en tres etapas. Vamos a realizar este ejemplo de Woodridge, el ejemplo 16.5, oferta de mano de obra de trabajadoras casadas. Estamos con una muestra, si no mal recuerdo, de 753 observaciones de mujeres que están casadas, algunas trabajan, otras no. Más o menos cerca de 400 y tantas mujeres trabajan y las otras no. En este caso entonces tenemos dos ecuaciones. Las horas que se ofertan de trabajo están en función del salario, de la educación, de la edad de los niños o menores de 6 años y del ingreso familiar descontando el ingreso de la mujer, es decir, otros ingresos aparte de la mujer. Esta variable nWifeInc es el ingreso familiar menos el salario que aporta la mujer. Sería algo así como el salario familiar descontando el salario de la mujer que trabaja. Ok, entonces tendríamos las horas en función de todas estas variables, pero a su vez tendríamos una segunda ecuación en la cual aquí está, ahora está el salario en función de las horas. Estaría al revés, ¿verdad? El salario ahora en función de las horas. Antes era las horas en función del salario. Y ahora está el salario en función de las horas. Y también de la educación, de la experiencia y de la experiencia al cuadrado. Bien, para que se vea que son dos ecuaciones, un sistema de ecuaciones. Esta es una, la 1624 y la 1625 está aquí. Con lo cual, bueno, pues ahí está. Tenemos un sistema de ecuaciones y se va a aplicar vietápicos. Vamos a aplicar vietápicos y vamos a aplicar trietápicos. Y también vamos a compararlo con mínimos cuadrados ordinarios. Se asume que aquí se ha trabajado ya la prueba de Hausman, en la cual nos está diciendo que tanto las horas como el salario están intrincados, están relacionados, por tanto existe endogeneidad. El test de Hausman o la prueba de Hausman nos estaría diciendo pues eso, que existe una endogeneidad y que no debería de aplicarse MCO. Asumiendo ya eso, que debería de aplicarse vietápicos o trietápicos, de todas formas vamos a aplicar MCO para compararse, para hacer una comparación entre estos tres métodos. Ok, vamos a hacerlo pues en Stata. Ahora apuntemos eso, apuntemos eso con lápiz, ¿de acuerdo? Y veamos entonces que insistimos, la ecuación 16-24 nos dice que las horas están en función de L-Wage, de educación, de la edad y de los hijos menores a 6 años y otros ingresos. Con lo cual tendríamos ahí 1, 2, 3, 4 exógenas y L-Wage como explicativa, pero es endógena también. Ok, y por otro lado, pongamos de una vez la 16-25, ahí está. Ahora, L-Wage estaría en función de una endógena, que es las horas, la educación, la experiencia y la experiencia al cuadrado. Con lo cual tendríamos 3 exógenas, 3 variables exógenas aquí. Y bueno, pues entonces, vámonos a Stata. En Stata, en la descripción, en un archivo lo podemos dejar, pero en otro video que trata sobre más o menos el mismo tema, ahí también hemos dejado en la descripción este archivo de MROS, que son los datos de las mujeres casadas, 753 observaciones. Vamos a ver, sumarais, ahí tenemos 753 observaciones. Vamos a aplicar inmediatamente mínimos cuadrados ordinarios. Voy a poner esto un poco más grande, para que se pueda observar esto. Ahí está, yo creo que sí se observa ahora sí. Y entonces decimos, primera ecuación. Ahí está. Entonces tendríamos la regresión de L-Wage, que sí que está aquí. Déjenme mostrarla. Aquí, L-Wage. Podríamos escribirla o simplemente podemos seleccionarla como si quiera. Inmediatamente después se pone entonces Educ. Después se pone la edad, Age. Y después los hijos menores a 6 años. Aquí está. Y posteriormente hemos dicho también N-Wife, Inc. Eso está por acá abajo. Aquí está. Dos clics, ya lo tenemos. Ahí está. Y vamos a guardarlo. Y le ponemos, si no les parece mal, MCO, ecuación 1. O simplemente ecuación 1. Ahí está. Vámonos con la ecuación número 2, con MCO. Sería entonces L-Wage. Estarían las horas. Ours. Por aquí tendríamos las horas. Y después también la educación y la experiencia al cuadrado. Experiencia y experiencia al cuadrado. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a guardarlo. MCO. Ecuación 2. Ahí está. Si quisiéramos esto que... Observarlo de una tabla, ya sabemos que es... Y MCO. Me parece que así le puse ecuación 1. Vamos a verlo. Ahí está. Exactamente. Y MCO. Ecuación 2. Y le podemos poner Start. Ahí está. Ahí lo tenemos. Muy bien. Seguimos ahora con... Vietapicos. Es decir, mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados en dos etapas. En realidad, eso es lo que queremos decir. Entonces, ahora sí. Podemos hacerlo del siguiente modo. Estadísticas. En este caso, serían efectos co-variables endógenas. Endógenas. Y después, regresión uniecuacional con variables instrumentales. También se puede poner así. Mínimos cuadrados en dos etapas. La variable dependiente. Voy a ponerla en un primer momento. Hemos dicho que es... Horas. Aquí está. Las variables independientes. Independientes. Será educación, edad, kits. Y otros ingresos. Y aquí debemos de poner la variable LWage. Que está por aquí abajo. LWage. Ahí está. Y aquí las variables que también son independientes, pero que son exógenas. Exógenas. Entonces, hemos dicho que es... Educación... Escribir casi que mejor. Educación, age. Kids. Ahí está. Y después de kids, nwife. Vamos a ver. Así que mejor en este caso. Ahí está. Entonces serían cuatro exógenas independientes y una variable endógena también como independiente. Las variables instrumentales, todas, hay que ponerlas. En este sentido, cuando decimos todas, sería... Educación. Sería age. Sería kids. Ahí está. Sería... Sería... En la variable... Nwife. N... Wife Inc. Exactamente. Después, también en la otra ecuación, teníamos... Educación, experiencia y experiencia al cuadrado. Con lo cual, debo de poner... Expert. Expert. Está aquí. Y experiencia, experiencia al cuadrado. Expert. SQ. Ahí está. Mínimos cuadrados en dos etapas. Le damos OK. Dice la variable expert. Está mal puesto. Bueno, no pasa nada. Le ponemos aquí. Ahora sí. Debería de darnos... La ecuación número 1. Ahí está. ¿Qué hacemos? Pues decimos... Estimates. Store. Mínimos cuadrados. Dos etapas. Uno. ¿De acuerdo? Hagamos lo propio ahora... Con la ecuación número 2. Pero aprovechemos que tenemos ahora el comando. Y entonces... Ahora ponemos aquí el wage. Ahí está. Sería las horas. Pero esta es una variable endógena. De tal manera que hay que poner solo las exógenas independientes. Y en este caso es educ. Educ. Expert. Y expert. Y expert. Sq. Ahora bien. La variable horas. Que es una variable independiente. Ciertamente. Pero es endógena. Ors. Ahí está. Y está en función también de todas esas variables. Educación. Edad. De todas las variables exógenas. Exógenas. Externas al sistema. Y que están implicadas en todas las ecuaciones. Con lo cual. Nuevamente. La instrucción. I. V. Regress. Mínimos cuadrados vietápicos. L. Wage. Educación. Experiencia. Experiencia al cuadrado. Y luego la variable que también es independiente. Pero que es endógena. Ors. En función de todas las exó. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ok. Enter. Estimates. Store. Mínimos cuadrados. En dos etapas. Y hemos dicho que sería la. La ecuación número dos. Aquí sería. E dos. Simplemente así. Ahí está. De acuerdo. Y ahora vamos con. Trietápicos. Trietápicos. Podemos poner. Todas a la vez. Por ahora. De una vez. Sí. ¿Por qué no? Ya hemos dicho que es. MCO. Y vamos a ver. Cómo le pusimos aquí. Guión bajo. E uno. MCO. Guión bajo. E dos. Espacio. Y luego. Lo hemos salvado así. MC2E. Guión bajo. Uno. MC2E. Guión bajo. Dos. Y ponemos. Y ponemos. Ahí está. Pero ahora lo vamos a hacer con. Trietápicos. A ver si cabe. Ok. Para eso. Nos vamos aquí. Estadísticas. Endógenas. Covariables endógenas. Trietápicos. Ecuación número uno. Crear. Bueno. La variable dependiente. Nuevamente. Es. Horas. Las variables. Independientes. Así. Incluso. Las. Exógenas. Y las. Endógenas. Es. L. Wage. Luego es. Edu. Luego es. H. Luego es. Es. Aquí lo vemos. Kids. Y después es. Wife. Está. Lo creamos. Ok. Repetimos. Horas. L. Wage. Educación. Age. Niños. Menores a seis años. Y otros ingresos. Ya creamos la ecuación número uno. Creamos otra ecuación. Que sería. La ecuación de. L. Wage. Y las variables independientes. Serían. Las horas. Sería. La educación. Y. Experiencia. Y. Experiencia. S. Q. Al cuadrado. Y luego. Toda la lista de. Completa de las variables exógenas. Que ya las habíamos puesto. Pero las volvemos a poner. Otra vez. Educ. Age. Kids. Después. N. Wife. Inc. Después también. Expert. Y. Expert. S. Q. Vamos a contarlas. Serían. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me parece que eran. Exactamente. Esas. Ok. Trietápicos. Aquí está. Check. Trietápicos. Ok. Ya está. Lo guardamos. Estimate. Ya está. Guardado. Y ahora. Vamos a ver si. Cabe. Y si no tendremos que. Achicar. Empequeñecer la fuente. Vamos a ver. Presentemos la tabla. Sería. Como ya lo habíamos. Puesto por acá. Sería todo esto. Y solamente añadimos. Mínimos cuadrados. En tres etapas. Vamos a ver. Ahí está. Podría ser que si achico esto. Podría caber. Vamos a intentarlo. Ahí está. De efecto. Ahí tenemos. Nuestro. Modelo. Podríamos compararlo. Quizás. Con. El trabajo. En. Vietápicos. De. Woodridge. Vamos a ver. Si. Si es así. Vamos a verlo. Entonces. Tendríamos. El libro de Woodridge. Aquí está. Vamos a empezar. Con la ecuación. Número. Uno. Aquí está. Aquí arriba. Insistimos. Sería la ecuación. De horas. Vamos a ver. Si nos permite. Manejarlo. Yo creo que sí. Sería. El. Sistema. Vietápico. Y aquí está. Las horas. Como primera ecuación. La constante es. Dos mil doscientos veinticinco punto sesenta y seis. Es estadísticamente significativo. Después el. Wage. Es mil seiscientos treinta y nueve. Checa completamente. Aquí lo tenemos. Es estadísticamente significativo. La educación. Es ciento ochenta y tres. Negativo. Es estadísticamente significativo. No es así. La edad. La edad. Vean que su error estándar en el libro es de nueve punto treinta y ocho. Por eso es que no es significativo. Siete punto ochenta y uno entre nueve punto treinta y ocho. No. Es menor que uno. Por tanto no pasa la prueba. Es una variable no significativa. Es un estimador no significativo. Y lo mismo se puede decir de KITS y de otros ingresos o NWIFE INC. Que es menos diez punto dieciséis. Aquí está. En la segunda ecuación. Vamos hacia allá. Segunda ecuación. Está en azul. Tendríamos como constante. Menos seis. Punto seis cincuenta y cinco. Ahí está. Negativo. Aquí también. Luego tendríamos la educación. Con punto once. En el libro de Woodridge. Aquí tendríamos punto once. Y luego tendríamos experiencia. cero punto treinta y cinco. Cero punto treinta y cuatro. Ahí está. Y la experiencia al cuadrado. Punto cero 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 setenta y uno. Y aquí está también. No es significativa más que la educación. Nada más. Bien. Esto lo podemos mejorar con trietápicos. Podría ser que sí. Se supone que son los estimadores más robustos. Tendríamos entonces que para la primera ecuación en trietápicos. Tenemos tres significativas también. Los estimadores son ligeramente diferentes. Estamos comparando esta. Con esta. Vietápica. Con la vietápica. Esta que está aquí. Para la educación por ejemplo. El impacto en vietápicos es de menos ciento ochenta y tres. De la educación hacia las horas. En cambio aquí es de mil setecientos ochenta y uno. Es un impacto muy diferente. Y es estadísticamente significativo. Después tendríamos. Perdón. Pero este sería. A ver. Vamos a ver. Este sería el de L-Wage. Exactamente. Y aquí el de. También L-Wage. Pero trietápico. Hay que comparar este con este otro. Esa sería la comparación. Y son estadísticamente significativos los dos. Y son ligeramente diferentes. Después tendríamos a la educación. Que es menos doscientos doce. En el trietápico. Es estadísticamente significativo. En el vietápico es. Menos ciento ochenta y tres. Ahora sí. Y la edad. No lo es. La constante. Si lo es. Pero bueno. No tendría una lectura definida por ahora. O no nos interesaría por ahora. En cualquier caso. Aunque puede tenerla. Pero no nos interesa por ahora. La segunda ecuación. L-Wage. La educación es el único. Estadísticamente significativo. En el trietápico. Cero punto once. Y en el vietápico. También es cero punto once. Cero treinta y tres. Son muy muy parecidos. Y bueno. Esta sería pues entonces. La comparación. Trietápicos. Y vietápicos. Hasta la próxima.